Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo, como siempre. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 y hasta las 21, por el término de 60 minutos, les vamos a hacer compañía con información. Jueves 8 de junio, una mague de que salió el sol hoy a la tarde, todos nos pusimos contentos, pero finalmente se nubló, incluso creo que está lloviendo ahora. Bueno, así está la situación. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se aproximan días de intenso frío, así que veremos qué sucede. Tenemos mucho para contarles en esta edición. Estuvimos en la comisaría, el comisario Celestino Medina nos informa acerca de un procedimiento que realizaron para detener a un sujeto responsable del robo en una vivienda en barrio Florida. Se llevó una importante cantidad de electrodomésticos y entre otras pertenencias de una familia y la policía finalmente pudo realizar un operativo y detener a este sujeto infragante porque también pudieron recuperar todo lo sustraído. Ya se trata de un sujeto que tiene antecedentes, así que este tema estaremos desarrollando en esta edición con el comisario Celestino Medina. Como todos los jueves, nos visita, ¿quién? La licenciada en nutrición Claudia Verón. Hoy nos estará hablando acerca de la alimentación para las embarazadas. Tema realmente interesante porque muchas veces las mujeres pierden el control de la dieta. Piensan alimentarse de una manera porque ya están teniendo una vida dentro de sí. Hay mucho para decir porque establecer una dieta que favorezca no solamente al niño, sino que también al cuerpo de la mujer es fundamental en todo sentido porque después del embarazo la mujer tendrá que recuperar o tener intenciones de recuperar su estado físico. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante y sobre esto estaremos hablando con la licenciada en nutrición Claudia Verón en esta edición, como todos los jueves. Bueno, hoy decidimos elaborar un informe pensando en las condiciones climáticas y pensando que todo el mundo en algún momento dice ¿qué hacemos con esta humedad que no se aguanta más? ¿Cuándo va a llover? te preguntan todos. En tono de gracia, ¿no? Bueno, hoy le vamos a contar en un informe lo perjudicial que resulta para la salud la humedad. Es por ello que en estos últimos años resulta tan hostil nuestro medio ambiente, sobre todo en la provincia de Misiones, que tenemos un clima tan húmedo. La verdad es que tenemos que repensar qué hacemos con nuestro ecosistema, principalmente con nuestros espacios verdes, repensar la deforestación, porque está claro que algo está sucediendo. Esto no aparece de la nada. Existe la mano del hombre que está provocando esta alteración climática y que trae consecuencias. Bueno, ustedes no van a creer todo lo que provoca la humedad. Parece ser una cuestión meramente estética cuando ingresamos a nuestra casa y observamos las paredes húmedas, el vidrio, la presencia de moho en algunos casos. Es altamente riesgoso, principalmente para los niños. Usted, mamá y papá, que en algún momento dice mi pequeño está todo el tiempo congestionado, tengo problemas, yo lo abrigo, no lo saco de casa. Bueno, el problema puede estar dentro de la casa. Así que vale la pena escuchar este informe que tenemos para compartir en esta edición acerca de los efectos de la humedad. Bueno, el tema quizás más polémico tiene que ver con la situación del país. Comencemos por ahí. Una crisis económica importante que estamos atravesando en la Argentina desde un sector político, desde el oficialismo aseguran que esta transición es necesaria e ineludible para que en el futuro se acomoden todas las cuestiones económicas y financieras del país. Bueno, desde la oposición no piensan lo mismo. Pero estamos atravesando una situación de transición, podríamos definirlo en términos económicos. Hay una necesidad de restablecer constantemente las paritarias para los trabajadores. El Ildec que está marcando una creciente inflación, hay reclamos de distintos sectores y está claro que ya hoy el sueldo no alcanza, sin ir más lejos la situación que tenemos acá en la provincia de Misiones con los madereros. Bueno, pero los diputados nacionales decidieron aumentarse el sueldo. Así es. Bueno, pero no se preocupen. Ganan un sueldo que tiene seis cifras. No le voy a decir la cantidad. Seguramente usted ya escuchó porque es un tema realmente molesto. Bueno, pero hoy les vamos a presentar un informe donde les vamos a contar cuánto gana hoy un diputado nacional. Solamente la cifra del sueldo, porque además tiene toda la asistencia en dinero por el desarraigo, por los viajes, viáticos y cuantas cosas más. Bueno, tema polémico si hay y para molestarse seguramente. Tenemos mucho para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Además le vamos a presentar estos contenidos. El viaje fue absolutamente fructífero, puesto que en primer lugar fuimos al Ministerio del Interior. No sé si ustedes saben que nuestro Intendente Barreto preside un grupo de intendentes de la zona norte, que son 16 municipios, y en representación de estos municipios fue a pedir una ayuda al Tesoro Nacional, al Ministerio, de un millón y medio para cada municipio. Este mes es el mes del Sagrado Corazón, pero la fecha en sí es el viernes 23 de junio, el Día del Sagrado Corazón. Pero para no contraponerse con la fiesta de San Juan, que va a ser Martín Fierro, el 24, entonces anticipamos nuestra fiesta económica. Bueno, la fiesta de San Juan es una fiesta tradicional acá en la parroquia. Es el día 24 de junio. Comenzará con la bendición del fuego, después realizaremos la Santa Misa, y después están todos invitados a la comunidad de Monte Carlo a participar de la fiesta con todos los eventos.